¿Qué es la Comisión Nacional de Energía? ¿Qué es la Comisión Nacional de Energía? Para poder enriquecer la discusión que estamos teniendo en este momento con nuestros pares europeos. Ya hay una reunión que se tendrá próximamente con la Cancillería para poder discutir. Hay un exhorto que aprobó esta misma Comisión hace algunas semanas en ese sentido, de poder conocer qué niveles de avance tienen este importante acuerdo, que como ustedes lo saben abarca el acuerdo político. Son tres pilares fundamentales. La cooperación, que ahora es muy interesante para nosotros ver cómo cambia, porque deja de obtener nuestro país el apoyo a la cooperación para el desarrollo. Y nosotros estamos planteando la posibilidad de que pueda cambiar a lo educativo, a lo tecnológico, al intercambio en otro tipo de ideas. Y también el acuerdo económico, que como usted sabe, desde que se suscribió este acuerdo con la Unión, prácticamente el comercio ha logrado duplicarse. Sin embargo, creemos todavía que hay mucho potencial en este acuerdo. Y de ahí que con los diversos embajadores que hemos tenido la oportunidad de platicar, le hemos pedido su punto de vista. Entonces, mi pregunta concreta sería qué opinión le merece el acuerdo y en qué parte se pudiera haber fortalecido para beneficio de ambas partes, tanto de nuestros pares europeos como, por supuesto, de nuestro país. Y nuevamente, muchas gracias por su presencia. Y muchas gracias a mis compañeros senadores por su paciencia.